¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el chef Carlos Fumilenbrock y iniciamos un nuevo Carlo Cocina. Hoy día he traído queso mantecoso para hacer unas ricas tortillas mexicanas en versión sándwich. Lo veo aquí en Carlo Cocina. Lo primero que vamos a hacer es secar un poco de aceitunas. Es una alternativa que ustedes pueden hacer. La pueden meter en el ActiFry, la ponemos ahí y 5 minutos. Voy a sacar mi queso. Aquí tengo una pieza grande. Vamos a sacar el plástico. Ahí lo veremos por completo. Y una cosa importante con respecto a este queso mantecoso Kilke es que lo dejen a temperatura ambiente durante algún tiempo para que salga del vacío a que de repente le da un olor un poco más preponderante. Lo voy a dejar ahí un ratito y después vamos a ver cómo cortarlo. Ahora que las aceitunas ya se han secado ligeramente, miren cómo suena, vamos a abrir. Y vamos a agregar un poco de maní picado. Y solamente vamos a darle, porque el maní ya viene tostado, dos minutos más. Tengo listas las tortillas aquí. Vamos a hacer una salsa muy simple con yogur natural. Ahí, y para que salga fácil, miren, rompen la parte de atrás, ahí entra un poquito de aire y sale completo. Jugo de limón. Chorra de aceite de oliva. Y alguna hierba aromática. En este caso, cilantro picado. Revolvemos. Y no voy a agregar sal. Una cosa importante es no agregar sal. Ahora entonces, vamos a poner la primera capa. Un poquito de nuestra salsa de yogur con cilantro. Tomate. Otra capa. Salsa nuevamente. Atún. Otra capa. Ahí, hagan un poquito de presión. Y ahora vamos a cortar el queso. Papel mantequilla, ¿qué hacemos? Cortamos un trocito. Ponemos el cuchillo. Lo tomamos hacia arriba. Y cortamos. Y esto nos permite así cortarlo más delgadito, sin que se rompa. Y pongo el queso. Ya no es necesario poner la salsa, solo con el queso. Voy a poner aquí el maní que tosté con las aceitunas. Otra tortilla. Salsa. Hojas de lechuga. Otra capa. Y la última. Ponemos salsa. Y terminamos con brotes de alfalfa. Este sándwich, obviamente, nos sirve para tres personas. Una alternativa, entonces, de sándwich con tortilla mexicana y un buen queso mantecoso que veo aquí en Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!